Flipped es una plataforma creada por un grupo de graduados de la carrera de Ingeniería de Sistemas. ¿Tiene que ver con educación? ¿De qué se trata? Se lo presentamos en el siguiente time. Flipped es una plataforma educativa que lo que busca es acompañar el proceso de transformación que existe en el mundo de la educación para incorporar prácticas más modernas. Hoy en día la mayor parte de las instituciones educativas lo que hacen es basarse en un conjunto de metodologías tradicionales, principalmente en la conferencia, donde el profesor dicta la clase, los alumnos escuchan y las interacciones son reducidas. La idea es incorporar toda la tecnología que ya usan los estudiantes para transformar la clase en un lugar activo, donde ellos intercambian ideas, discuten, contestan ejercicios y eso nos basamos en unos estudios que hay que muestran que es una forma mucho más efectiva de que los estudiantes retengan los conocimientos. El primer paso más o menos sería contactarse con nosotros. En ese momento nosotros les pasamos la folletería, los manuales que hay para que entiendan cómo funciona. Después incluso nosotros les podemos dar las primeras ayudas para el primer curso y los cursos se crean de forma sencilla usando Word. Lo que sí hay que hacer es un trabajo de producción del material audiovisual y después se sube toda la plataforma, los alumnos ya pueden entrar desde cualquier dispositivo y en las clases los profesores tienen un panel donde administran las clases a su ritmo. Mandan los ejercicios a los alumnos, administran los grupos, reciben las respuestas, ven cómo les fue, tienen todas las estadísticas en tiempo real. Como alumna, después que la institución está registrada, que es el primer paso, crean el curso, te inscriben al curso, vos accedes a la plataforma, te aparece tu curso, entras y te aparece el calendario con todas las tareas, todos los ejercicios, todos los materiales. Ahí lo podés consumir desde tu casa y después cuando vas a la clase hay una sección especial para la clase donde el profesor lo maneja. El profesor elige qué ejercicio sale, entonces en la sección del alumno aparece ese ejercicio, el alumno básicamente entra a una página y ya está todo. En la parte de la casa es para que los alumnos hagan una introducción al tema y concurran a la clase con algún conocimiento. El motivo para ir con los conocimientos es que dentro del salón se hacen dinámicas entre equipos, que hay competencia y en el salón los alumnos utilizan sus dispositivos que pueden ser celulares, tablets o notebooks para acceder a la plataforma, una página especial para la clase donde el profesor manda los contenidos y los alumnos ven lo que tienen que hacer, piensan las respuestas y las introducen en la plataforma. Cuando introducen las respuestas, el profesor recibe ese feedback en tiempo real y puede tomar decisiones acerca de cómo continuar la clase. Se da cuenta en el momento qué temas vienen bien y qué temas se pueden mejorar y explica a aquellos que están más complicados. Bueno, nosotros vamos a ir a lo que se llama la Imagine Cup, es un concurso de proyectos a nivel mundial que organiza Microsoft. Nosotros nos presentamos al concurso en la parte de innovación y arrancamos por participar en la regional de Uruguay Argentina. Y luego de un mes ellos nos avisaron que habíamos ganado y habíamos pasado nosotros y 10 equipos más a la final allá en Estados Unidos, en Seattle. Ellos lo que buscan son grandes proyectos donde ellos vean un potencial producto y donde además ven que el proyecto puede ayudar no solo a como negocio a hacer plata, sino a la sociedad en general. Entonces casi todos los proyectos son de índole social o tienen que ver con la educación, ahorro energético. Todos los proyectos tienen temas que serían de interés social y no solamente una buena idea para transformarlo en un negocio. Pretendemos darle un toque, una vuelta rosca a la educación. O sea, no es fácil. Sabemos que acá en Uruguay los cambios cuestan y mucho, pero estamos convencidos que si lo podemos lograr vamos a mejorar bastante. O sea, los niveles de exerción que hay hoy, tanto a nivel secundario como terciario, son enormes. Y creemos que motivando correctamente a los adolescentes podemos mejorar todo esto en la educación y la sociedad. Cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, que tenga un browser, puede acceder a nuestra plataforma. Y mismo nos estamos abocando más a lo que son las señalitas, que son computadores especiales por los recursos que tienen. Pero sí, sí, o sea, vamos a poder correr en todos lados. La idea es que todo el mundo pueda acceder a esto.